El color ya te da como felicidad, te da mucha vibra. Oye, me recordaste mi época de secundaria porque estos eran los colores que se usaban. Entonces, ¿cómo podemos combinar ahora estos colores neón sin vernos así como muy cargadas, no? Sí, porque eso mucha gente le tiene miedo porque es un color muy llamativo. Y sabes que hay muchas personas que no le gusta llamar tanto la atención, pero tenemos hoy para todas. Perfecto. Así que el primer look que tengo hoy es un poco atrevido. Ok, me gusta y lindo el vestido aparte. Sí, espectacular porque también te da como movimiento. Estamos mezclando color naranja y el toque neón en la cartera. Esto sí es súper atrevido porque ya estás mezclando dos colores. Y sí se puede estar mezclando dos colores en cuanto al neón. Oye, este puede usarse para el reto de Talía. Sí, apenas lo vi y yo dije, ajuro, hay que hacer un comentario de esto. Hay que mandarte la Talía, esto se verá que le encantaría. Bueno, eso es precioso. Bueno, ahora las mujeres, como bien decías, que son menos atrevidas, pero quieren usar también algo de esta tendencia. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, la primera recomendación que le doy es que se vistan normalmente como siempre en sus colores clásicos, pero agregarle ese toquecito con correas. Ay, qué padre se ve, buenísimo. Sí, tacones, carteras, siempre darle como ese toquecito. Ya viste, es como el look cambia, le da mucha vida. Sí, y es una cosita pequeñita y de verdad sí resalta muchísimo el atuendo, muy lindo. Y sigues en la tendencia. O sea, si quieres en este momento estar de moda, hacerlo más in, tienes que usarlo. Ok, entonces puede ser, por ejemplo, un cinturón, puede ser quizá, no sé, los aretes, una pulsera, un collar, ¿no? Un collar totalmente, pulseras. Ahí lo van incorporando. Ahora, ya viene el otoño, ya estamos a punto de empezar a cambiar guardarropa. ¿Cuáles dirías son esas prendas de esta temporada que podemos resaltar con la tendencia neón? Bueno, ahorita vas a conseguir muchos suéteres de este color, así que aprovechen, apenas lo vean, se lo compran, porque esto pasa así, súper rápido. Entonces, el momento como para mezclarlo perfectamente es con un blazer, más que todo de cuadros, que en el otoño se usa un montón. Y también este look me atreví un poquito más a mezclarlo con el azul. Ok. El azul me parece que es un color perfecto para combinarlo con el verde neón. Ok, mira, ahí se ve cómo incorporó la tendencia del... Tiene todavía incluso shorts, ¿no? Sí, tiene falda, sí. Claro, o faldita, sí, exactamente. Sí. Bueno, en general te pregunto, ¿lo puede usar esta tendencia cualquier mujer? O sea, cualquier tipo de color le va perfecto, ¿no? Sí, porque aquí tienes las tres opciones. Ajá. Que le des un toque o la súper atrevida que le gusta llamar la atención, quiere ponérselo. Tienes para... Y tú ya veo que vienes con tendencia y todo, ¿eh? Y te voy a dar un secreto. A ver, échamelos todos, me encantan los secretos. Esta camisa es de hombre. Porque yo dije, no, yo quiero una camisa de neón, quiero una camisa de neón. Fui a todas las tiendas, no la encontraba. Dijeron, está en la parte de hombre. Y dije, ok, no me importa, yo voy a resolver. Divina quedaste. Sí, y en cel. Ah, eres de las mías, ventas. Me encanta, Vanessa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Se ven preciosas, ya lo saben. Vamos a ponernos esta tendencia y recordar, mi Carlitos, ¿te acuerdas de la época del neón? Yo hasta en los labios me lo ponía. Qué padre. Sí, sí, sí. ¿Te vestías así? Claro, sí, con unos sacos que eran así súper anchotes y unos pantalones que terminaban súper chiquitos. Sí andaba uno todo y todo era fosforescente, corbatas. Me encanta la moda león, quiero todo. Yo todavía tengo una corbata fosforescente, me la voy a poner. Yo todavía tengo una corbata fosforescente, me la voy a poner.